Retablo musical sobre el misterio de la salvación Dios decide rescatar al hombre del pecado y envía al arcángel Gabriel para que anuncie a María su proyecto de salvación Ella lo acepta Fiat, hágase en mí según tu palabra Ave María Ave María Gracia Vena Nominus Terum MENEDITUM 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!